Bueno, pasamos ahora a tribunales de justicia. En el juzgado séptimo penal se le dio a conocer el motivo de su detención a las hermanas Hernández. Están vinculadas con el asesinato del abogado Jampier Mota Ubico. El 26 de junio de 2020 se reportó el asesinato del abogado Jampier Mota Ubico cuando se conducía en su vehículo color rojo sobre un puente que se encuentra entre Vía Canales y Santinés Petapa. Este 8 de junio la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Integridad de las Personas del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron siete allanamientos en la zona 21 y municipio de Vía Nueva. El operativo dejó como resultado la captura de las hermanas Marleny Hernández Dávila y Gladys Albenia Hernández Dávila, presuntas responsables del asesinato de Jampier Mota Ubico. Este proceso penal se desarrollará en el juzgado séptimo penal. En dicha judicatura se le dio a conocer el motivo de su detención a las hermanas Hernández Dávila. Se ordenó su ingreso a la cárcel de Mariscal Zavala. Las capturas se realizaron en la zona 5 de Vía Nueva. También se reporta la incautación de una pistola con reporte de robo de fecha 28 de noviembre del 2019 y se secuestró una camioneta que servirá para continuar y fortalecer la investigación. La primera declaración de las sospechosas podría ser esta o la próxima semana en el juzgado 7 de lo penal. La primera declaración de las sospechosas podría ser esta o la próxima semana en el juzgado.